hola qué tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal yo soy naida gente y estamos aquí en valoran gente ya sabéis que he decidido en este canal de shooters gente ya sabéis que el canal se llama naida overwatch pero si de vez en cuando o si os gusta se hace permanente un día por ejemplo el domingo sabéis que juego de lunes a viernes y domingo excepto el sábado gente excepto el sábado pues subo contenido relacionado con overwatch pero también podemos poner de vez en cuando o si os gusta también algunas partidas de por ejemplo de valorante gente es un juego de shooter también ya lo sabéis yo sabéis que vengo de jugar valoran a ver ha cambiado bastantes estoy he estado seis meses sin poder jugar a este a cómo se llama lo que voy a decir a valoran perdón de hecho aquí a de atlux es nueva gente para que os hagáis una idea estuve a mitad a mitad con harbour sabes estuve cuando salió harbour estuve jugando un poco pero después por trabajo y por todo no de hecho partida en contra ahora hay que llegar a unos puntos han puesto otra clase de puntos que podemos veis mira 237 a ver no soy ni mucho ni la mejor ni muy buena he llegado a salir de de hierro estoy estoy en bronce muchas veces ahora mismo no sé en qué puesto estoy también os digo una cosa esta cuenta la compartía también con con un familiar mío gente eso lo sabéis bueno vosotros no lo sabéis porque ya os lo he dicho pero lo digo ahora gente y eso la he compartido de vez en cuando con con un familiar y bueno aunque la he compartido porque tengo skin sabéis es más pequeño que yo de hecho es mi uno de mis primos vale que le gustaba todo hijo primero me dejas un rato tu cuenta yo él tiene la suya pero bueno ya lo mismo así que estaba un poco desbaratado todo pero ya he cogido yo estaba cuenta la cuenta para mí y tarda demasiado no sé porque tarda demasiado tengo que verlo porque valorando no me tardaba tanto es que de hecho me cambié el ordenador llevaba antes un portátil gente antes era un portátil solamente y ahora tengo uno de sobremesa de hecho ahora tengo dos pantallas ya tengo una la cámara sigo teniendo la misma pero es bastante buena por ahora no la voy a cambiar porque digo esto de la cámara porque vamos a también hacer uepa vamos también a hacer pues directos con cámara los directos todos van a ser con cámaras de hecho he entrado al final tengo que ver tengo que tocar porque antes no iba tan tan lento entrar las partidas de hecho podía entrar y jugar partidas mientras esperábamos el calentamiento si que os digo una cosa en no es lo mismo jugar o verbo que jugar valoran es o lo digo por experiencia de hecho mirarme como voy de hecho acabo de tocar míralo 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 estoy dándole a una tecla que no es estoy tan acostumbrada ahora también a jugar a overwatch yo la ha matado el otro y encima he visto todo humos dónde está vale no hay nadie por aquí no ok vale no me juzguéis que de hecho estas partidas las estoy jugando esta partida de valoran la estoy jugando después de seis meses vosotros sabéis lo que es seis meses sin jugar valoran que ha habido un montón de cambios porque ha habido un montón de cambios yo no sé vosotros en seis meses este juego ha cambiado muchísimo vale te voy a cubrir aquí un poco tío de verdad eh tío me la está quitando me cago en su ay tío déjame déjame el que coja la cura por dios que me voy a morir vale vale ok uff de verdad eh que 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 es que no es lo mismo jugar valoran que jugar overwork tienen las dinámicas diferentes tienen muchas cosas aunque sean iguales venga aparece aparece no mierda cago en tos se la lleva a la otra no pasa nada no pasa nada el operator a mi uff me puede demasiado eh para el que aparezca vamos a ser pacientes vamos a ser pacientes listo ahí está sí porque si no con el operator si no somos pacientes nos posiblemente seamos blanco fácil contando en serio estoy escuchando yo me la cambié el arma me cago en tos me la ha cambiado si no me lo hubiera cambiado epa 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 me estas oye eso es por la espalda eh yo no lo hago por la espalda gente ves yo ahi voy por ahi venga que se ha ido para aca venga venga me cago en tos si estas a uno cachis encima me ha matado que ha hecho setenta y cinco no me lo puedo creer what me cago en me creia que era la otra me he confundido he visto a la viper me cago en tos mira que esto cuando hacen esto cuando hacen esto cuando hacen esto a mi me da una rabia porque es que se meten ahí esta venga uff por dios que agobio cuando son cosas así quien soy por cierto ah mira soy brimstone le he dado le he dado ahí esta no 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 quien esta lanzando flechas quien esta lanzando flechas me cago en tos brimstone soy brimstone el de la gorra es brimstone madre mia gente disculpadme también de nombres llevo tiempo sin sin jugar eh lo que si que me opa miralo ya te digo yo vale estos seis meses quieras o no ee 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 me cago en estos seis meses hacen mierda le he dado 101 perdón no se insulta gente vale no no es que no puedo 2 2 3 3 fami venga 2 enfrente y 1 a la izquierda genial topami ahí esta de hecho una cosa de valorant que me gusta mucho es que siempre hay rayas con las cajas con con el propio mapa mira a ver donde estoy este esta separación ahí posiblemente esta la mitad del cuerpo tío de verdad eh hay algunas armas que tienen el rico y epa la voz deja de moverte ahí esta uff epa le doy le doy le doy me cago en punto decisivo que me lo quite cachis a uno menos las bolas las odio eh las bolas no no voy yo bien con las bolas no me gusta what the fuck que me han cambiado ando que me han cambiado el teleport han cambiado el mapa lo acabo de ver yo ahora mismo gente es que si es que os lo digo no se si he ganado o perdido que hemos hecho gente victoria vale victoria 11 y 11 pues no esta mal vale 15 ok vale ahora nos dan estos puntos estos puntos que tengo que verlo bien los creators kingdom están limitados a 10.000 haz clic para saber más vale gana créditos jugando partidas y con bonificaciones diarias compra equipos de agente accesorios y recluta agentes vale accesorios y agente accesorios serán todos los vale si vale esta no la tengo como es que yo no tengo esta tarjeta que raro esto tiene tiempo ay si que tiene tiempo vale pero hay tarjetas amuletos este de radianita omen versus age y esquema y esquema joder es que este este si que me gusta esta tarjeta si que me gusta muchísimo de hecho me la pondría ahora mismo espérate espérate un momento espérate un momento vamos a ver cuanto necesito para los agentes a ver bueno esta termina como que termina en 24 días como que termina en 24 días no entiendo reclutar necesitamos 8.000 en ella espérate a ver me gustaría primeramente el harbour 8.000 también tengo 5.000 a ver son personajes que que no los he jugado todavía no se ni siquiera sus mecánicas porque me queda harbour que ngeko y dead look claro sabéis que os digo lo siento lo siento lo siento esta tarjeta me la voy a comprar esperarse un momento a ver este este vídeo va a ser un poco raro vale este mira mira veis yo tengo yo tenía todas estas y por supuesto pues en propiedad eh aplicamos tengo esta que también me gusta mucho a ver a ver esto también esto también me gusta mucho vale tengo todas estas es que yo me compraba antes los pases de batalla esta de omen es es la caña esta a ver yo yo soy main omen siempre me ha gustado las dinámicas del personaje de hecho empecé con si empecé con omen y después estuve con omen y killjoy no sé si lo podéis comprobar veis omen creo que lo tengo completo vale ok creo que no lo tengo estoy dándole rápido estoy dándole rápido esta tarjeta me gusta mucho también de hecho todas las tarjetas que tengo la mayoría es porque mira es que esta esta gente está está muy bien me gusta mucho yo esta como se llama neón neón killjoy y omen son no no lo tengo y la 6 también me gusta mucho me gusta mucho a la hora de de jugar las bordes me estás diciendo que ahora hay bordes si pues este me gusta esto lo han puesto nuevo gente esto esto no lo había visto yo veis como esto en 6 meses cambia un montón lo siento si soy consciente me gusta mucho que digan esto dale y ahora equipamos la tarjeta me encanta ahora encima eh 6 6 la cogí al principio cuando salió pero después es es de repente jugando con los amigos pues eso a quien eliges pues venga puedo yo así procurar procurar venga puedes tú con los humos y yo a la jet fue muy difícil y pues tuve elegí a omen y a omen lo llevo bastante bastante bien bueno habéis visto una partida habéis visto una partida conmigo de simplemente de carrera armamentística me habéis visto gastarme lo que necesitaba para una gente pero vamos a darle caña gente esto los 8000 lo vamos a encontrar porque haremos modo no competitivo modo rápido haremos más supongo que darán muchísimos darán más más kingdom se llama vale pues gente vamos a dejarlo por aquí de verdad muchísimas gracias por suscribiros por darle like por todo el apoyo que me dais gente y si dais like y comentáis bastante bien en este en este vídeo a mi me daréis a entender que os gusta también Valorant y lo más seguro que los pongamos en todo caso los domingos vale gente así que me despido de todos vosotros nos vemos en el próximo vídeo chao chao chao